Un día semáforo, un beso gris, un beso blanco Todo depende del lugar Que yo me fui, eso es tan claro Pero tus recuerdos no se van Siento tus labios en las noches de verano Ahí está, cuidándome en tu soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo seducir Con un aguacero Lo que fue el de sufrir No hay un momento que me hay Por igual Y yo no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal A veces gris, a veces blanco Todo depende del lugar Si tu no fuiste eso es bajado Sé que te tengo que olvidar Y yo le puse una velita con mi santo Ahí está, pa' que pienses mucho en mí No deja de pensar en mí En mí Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Ay, pero a fuego lento Quema y moja por igual Y yo no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Sentido el cuerpo en el corazón Quema y moja por igual Y yo no sé lo que pensar Atrapado entre los pesos y el avión Recuerdos sigue aquí O al cero del mayo Que fuerte, fuerte que hasta Me quema hasta la piel Y moja por igual Y yo no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal Que fuerte, que rompe Que tu recuerdo me hace bien O me hace mal O me hace mal O me hace mal